Señoras y señores, el avión está listo para el aterrizaje. Por favor asegúrense de que todos los equipos electrónicos están en modo avión o se encuentran apagados. Gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! 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 Salud ¿Puedo hacer? ¡Dalá! ¡No te ponen! ¡Puedo hacer la palestra! ¡Y todo con el sol! ¡Cuele! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Horos! ¡5-3! ¡5-3! ¡Petro, ¿qué haces? ¿Qué haces con la altura? ¡No! 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 Gracias por ver el video.